...en comas que ofrecían medicinas falsificadas y vencidas. Cajas y cajas de medicamentos vencidos y hasta productos Bamba se vendían, nada menos que en los alrededores del Hospital Solidaridad de Comas. Tenemos la fecha de vencimiento, mayo del 2019 ya pasó. Tenemos acá también igual la fecha de vencimiento, este medicamento, Dilobet, ya pasó la fecha de vencimiento. La División de Investigación de Delitos contra el Estado, con personal del Ministerio de Salud y la Municipalidad Distrital, realizaron este operativo en el que se incautó más de una tonelada de productos. Y estos sinvergüenzas se pasaron. ¿Cómo pueden hacer? Acá somos ciudadanos del pueblo, que estamos viniendo acá, no tenemos recursos muchas veces, venimos y que nos den estas estafas de medicina, esto están atentando contra la salud de las personas, señorita. Que lo cierren ahí, que lo lleven a la cárcel. De la inspección en la 437 de la avenida Tupac Amaru, esta botica Nova Pharma fue en la que mayor cantidad de medicamentos se decomisó. Así mismo se han encontrado productos medicamentos que, si bien es cierto, tienen la apariencia de estar en condiciones adecuadas, sin embargo, al preguntar por su procedencia no han podido acreditar con la documentación. Es decir, esto nos lleva a una serie de posibilidades de que inclusive puedan haber sido sustraídas de otros lugares o también recicladas para ser nuevamente vendidas al público y atentando contra su salud pública. Los pacientes que acuden en busca de mejoras para su salud exigieron sanciones drásticas para los responsables, pues de ingerir medicamentos Bamba o vencidos, puede llevarlos incluso a la muerte. ¿Alguna vez ha comprado medicamentos en esta recta? Sí, una vez yo estaba buscando y aquí adentro me dijeron que no compres por ahí. Tenían razón. ¿Quién nos va a preocupar, mamita? Bueno, estamos malos, queremos mejorar. Y con un medicamento Bamba incluso podemos morir. Claro, pues, toxica, pues. En el lugar se detuvieron a dos personas que podrían ser procesados por el delito contra la salud pública. Varios locales fueron clausurados por el MinSA y la Municipalidad de Comas. Estas farmacias, por supuesto, que deberían ser clausuradas, pero clausuradas para siempre. No más venta de medicamentos en estas farmacias y, por supuesto, los responsables denunciados penalmente. Y precisamente...